Hola, un súper saludo para todos. Hoy estamos en Almacenes y Centro, una de nuestras tiendas preferidas y queremos compartirte todo lo nuevo que Almacenes y Centro tiene para todos. ¡Ven, sube! Y en el segundo piso encuentra las mejores marcas de ropa interior y deportiva y todo lo del calzado que buscas. Sube y encuentra más para ti. En el segundo piso de Almacenes y Centro tenemos algo nuevo para ti. Ven a conocer las mejores marcas de ropa interior y deportiva para toda la familia. Staff, Leonisa, Pat Primo, Cherfrance, Raymond, De Lunas, Chamela, Racquetbol y muchas más. Ven al segundo piso de Almacenes y Centro y encuentra todo el calzado que buscas en las mejores marcas. Calzatodo, Versilia y Bata tienen una amplia oferta de calzado para cada estilo y cada ocasión. Si lo que necesitas son uniformes especiales, en el segundo piso de C-Centro está Profesional que te ofrece un amplio portafolio de uniformes para profesionales con la más alta calidad e innovación de fibras textiles con diseños cómodos y versátiles en las marcas Medical Wear, Helpen y Cook Wear. En el segundo piso de Almacenes y Centro compras más fácil con tu tarjeta de crédito C y paga hasta el 20% de tu factura con tus puntos TCC acumulados. Aplica reglamento. Si quieres conocer todo lo nuevo que Almacenes y tiene para ti, te invitamos este sábado 4 de junio a disfrutar de música en vivo, obsequios y un fabuloso desfile. Te esperamos en Almacenes y Centro. Aplica reglamento. Aplica reglamento. Aplica reglamento. Aplica reglamento. Aplica reglamento. Aplica reglamento. Gracias.